hola mis amores bienvenidos una vez más a mi canal de youtube el día de hoy les voy a presentar un poderoso baño para el amor un poderoso baño para este día de san valentín esto lo van a hacer tres días antes del día del amor y la amistad para tener para magnetizar todo aquello poderoso en el amor la para los solteros para lo que quieren atraer el amor de su vida para activar la pasión con su pareja así que bueno el día de hoy estoy feliz de verdad con esta energía del amor simplemente van a utilizar realmente es una ollita fíjense una ollita le coloque la mitad de agua de agua del grifo del chorro y lo que van a utilizar es pétalos por supuesto pues yo en este caso compré solamente pétalos y compré obviamente una rosa huele riquísimo por cierto pero realmente la idea de este baño es para como les digo atraer el amor esto lo pueden hacer cualquier día pero obviamente este el día especial de el día del amor y la amistad siempre tenemos una velita lo pueden colocar roja blanca esto es para activar todas las energías positivas entonces qué vamos a hacer vamos a colocar varios pétalos de cualquier color entre más rojo menor porque el rojo tiene un perfume y un aroma estupendo esto lo compré así porque no importa que estén así solamente es porque lo vamos a hervir sabes y vamos a colocarle nuestras manos vamos a pensar en todo aquello que necesitamos vamos a agregarle 7 clavitos de olor clavitos de cocina que le echamos a los dulces verdad fíjense 7 y le vamos a agregar una mandarina naranja si en este caso no tiene mandarina utiliza naranja la naranja te va a ayudar a dar seguridad fuerza intuición abrir abrir caminos aquí tengo también algo que es el secreto realmente del baño es la nuez moscada que la tengo ya rallada la mezcada la puede encontrar así en este caso la compré así y se raya fíjense nuez moscada entonces yo la rayé y la vamos a echar también la vamos a agregar una ramita de canela si no tienes nuez moscada porque la nuez moscada es el secreto ese es muy bueno para los rituales y para atraer el amor si no lo tienes entonces utilices la canela es opcional simplemente que si tienes la posibilidad de encontrar la nuez moscada pues le pone la nuez moscada en los rituales en el baño muy bien ya después fíjense muy buena energía huele riquísimo le pueden agregar en esencias o perfume ven a mí amor pega pega amanza guapo esencia ok lo vamos a dejar hervir por cinco minutos lo vamos a dejar hervir por cinco minutos lo vamos a dejar reposar por varias horas y luego lo vas a colar y te va a echar este baño después de tu ducha es decir después que te hagas el baño normal diario tu champú tu jabón normal entonces va a agarrar el baño y va a empezar hacia adentro que venga a mí el amor que venga a mí la dulzura le pueden agregar miel es opcional también porque la miel también representa el amor la dulzura el brillo si no tienes miel puedes agregarle azúcar pero yo siempre lo hago es al final de no lo hago cuando lo voy a hervir sino cuando ya me voy a bañar y te bañas todo te echas en tus partes íntimas te echas en tu rostro donde te vea las personas puedes colocar un mantra incluso yo les voy a dejar el link en la descripción del del mantra que tengo en el fondo del vídeo sabes no sé si lo escucha es muy romántico muy lindo muy relajante y piensen en esa persona especial que tienes en mente que lo atraiga que se sienta atraído que le den ganas estar contigo apenas te vea se pegue como un chicle vamos a decirlo así y nada es riquísimo yo ya estoy feliz con este baño esto también te va a ayudar a activar la parte sexual obviamente que es también importante en una relación así que bueno ya saben cinco minutos lo dejan lo reposa cuando se vayan a hacer este baño recomendarle en las noches realmente antes de dormir para que estés relajado no lo hagas cuando ya estás y está el trabajo aunque muchos lo hacen y le funciona pero mi recomendación es antes de dormir mis amores porque realmente cuando tú te vas a dormir te vas a relajar vas a pensar en esa persona que esté contigo que esa persona te huela rico o también si te vas si vas a tener un encuentro con esa persona también lo recomiendo yo siempre les digo hagas un buen baño antes de irse a ver con su amor esto sirve tanto para hombres como para mujeres y para las personas de que son gays realmente les bien eso no es aquí la magia no ve el sexo de la persona aquí lo que ve es la intención ok pero que le guste que reciba muchísimos regalos estén súper felices con su amor y yo sé recuerda que también sirve para los solteros agréguenle perfume también y van a tener mira qué rico de verdad esto huele riquísimo y nada activen los mis amores active la llama del amor active la pasión así que nada mis amores espero que tengan bueno lo que están escuchando este vídeo un feliz día de san valentín que el amor fluya en tu vida cada día y en mayor cantidad y que el amor te haga lo más feliz porque sé que te lo merece gracias si llegaste hasta el final respóndeme con un corazón por favor quiero corazoncito en este vídeo porque esto lo que esto es la idea tener amor sentimiento energía prosperidad y también felicidad y también por favor si eres nuevo y nueva no te olvides de suscribir para que estés atento a todos mis rituales maravillosos y efectivos mis amores recuerde que si no tiene la nuez moscada puedes agregarle canela en polvo que muchísimas gracias que yo los bendiga y nos vemos en otra próxima oportunidad chao chao